Avanzo rompiéndola en el camino Dense kilos calmo, les aguanto el tiro Fuga unas carreras en el ambo Con un R terciado me destrampo Tumbados peligrosos los de mi clicón Jalecitos al ciel machín ya se movió Camionetas duras para rasarnos El equipo lo traigo todo armado Cadenas largas a lo lejos nos verán brillando Con gorros malandros y tramos colgados Una semi pa'l resguardo La feria multiplicando Nuevo yo pa' destrozarlos A esto le hallo A salvo no se encuentran cuando cometen algún error La camioneta los atranca A mi no me van las tranzas Tengo maldad pa' aterrizarlos Y les estoy avisando No caigan acá No caigan acá O se van a enredar Los razers pa' las lunas y una niña a un lado Se sienten protegidas pues ando pajado Por eso tengo varias borras pa'l peligro A ninguna quiero es lo que digo Retacando la bolsa de feria mala Me la gastan borras polvo y la parranda Desastroso pero traigo pa' torarles Estoy morro pero ya voy con los grandes Cadenas largas a lo lejos nos verán brillando Con gorros malandros y tramos colgados Una semi pa'l resguardo La feria multiplicando Nuevo yo pa' destrozarlos A esto le hallo A salvo no se encuentran cuando cometen algún error La camioneta los atranca A mi no me van las tranzas Tengo maldad pa' aterrizarlos Y les estoy avisando No caigan acá No caigan acá O se van a enredar Música ¡Gracias!